Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque los chicos de Game Forest han realizado un vídeo como... Un vídeo que no os podéis perder sobre todo para seguramente saltaros alguna lagrimilla De como han evolucionado los gráficos de los juegos de Xbox a Xbox One X Que lleva ya con nosotros la marca Xbox 18 años Y la evolución gráfica sobre todo de las consolas, de los saltos de generación Entre consolas siempre ha sido uno de los aspectos más espectaculares del mundo de los videojuegos Microsoft en 2001 sacó una nueva consola muy potente en comparación con sus competidoras Nació Xbox, una marca que acabaría por asentarse en el mercado Y ahora los chicos de Game Forest nos han mostrado en un vídeo una evolución La evolución a través de sus juegos a lo largo de todas sus consolas Sin duda alguna una carrera de 2001 a 2018 Microsoft comercializó su primera Xbox en el año 2001 Un poco más tarde en Europa y otros mercados Y desde entonces pues ha ido evolucionando En 2005 salió 360, Xbox 360, una consola que se hizo muy popular Y que trajo consigo muchas mejoras técnicas visuales Y sobre todo un servicio estable online como Xbox Live Xbox One salió en 2013 Y aunque la consola comenzó con mal pie Pues está intentando recuperarse a lo largo de esta generación Sobre todo con su Xbox One X Como ya sabéis, un vídeo que hace sobre todo hincapié en los distintos estilos gráficos El uso de las 3D, los saltos visuales de algunos títulos impresionantes Mira Aldo, vale muchísimo la pena Y sobre todo para darnos cuenta de cómo ha ido evolucionando el mundo de los videojuegos Desde hace 18 años, nada más y nada menos Vale la pena verlo, eh Muchas gracias a todos por estar ahí Lo tenéis en la fuente de la descripción, por supuesto Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!